En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El dirigente de la sección 18 de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, confirmó que durante el fin de semana los normalistas concluyeron la entrega de las 64 unidades automotoras que mantuvieron retenidas durante casi un mes. El acuerdo que se tuvo creo que se iban a entregar las unidades y empezaron desde el viernes por la noche. Creo que la dificultad estriba en que algunos operadores de algunas empresas a lo mejor no hayan podido hacer acto de presencia, pero la comunidad y los estudiantes ya entregaron todos los vehículos. El líder sindical dijo que la coordinadora se mantuvo al margen de los acuerdos que hubo entre estudiantes y autoridades estatales. Sin embargo, sí insistirá en la entrega de plazas automáticas para los normalistas. Nosotros vamos a retomar el tema de las plazas automáticas para los muchachos. Eso sí, está dentro de nuestro pliego de demandas en el punto número 12 y no vamos a desistir de ello. Vamos a acompañar en esta jornada de lucha y espero que los resultados sean positivos y los muchachos cuenten con sus claves al término del ciclo escolar y se han contratado los primeros días de septiembre. Con la liberación de siete policías que estuvieron retenidos durante 12 días y la entrega de los 64 vehículos de diferentes empresas, los normalistas reiniciaron el diálogo con las autoridades estatales y federales para llegar a acuerdos en la entrega de plazas automáticas y la derogación de la reforma del artículo tercero constitucional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.